Dios te guarde, Shalom Adonai, bendiciones para ti. Estamos en el programa Revelando los Cultos. Tengo a Ramón Cabral, vengo rápido y de una vez porque esto está calentico. Ramón, dijo en las redes que Leonelli va a ganar. Escuche bien, él dijo que Leonelli va a ganar y lamentablemente muchos profetas, hay uno de San Cristóbal que dijo que Leonelli va a ganar, que Dios le reveló, que escuchó una voz que le habló, que ya el Nietzsche mañana que lo va a enterrar y el Ataú lo compró en pa olla porque ya profeta no hay en San Cristóbal ya, incluso él no es profeta. Y Ramón, hay otro también llamado Dion Ibai que dijo que Leonelli que Abinader que haga una fiesta para que gane. Él ganó, brother. Hay otro que también habló que va que nieve y habló que va a ganar Leonelli. Perdió Leonelli. ¿Cómo Leonelli se va a sentir si te va a ti frente a frente a la cama? Te va a dar con una 45. Lamentablemente. Ramón, tú dijiste, Ramón, el pueblo te va a acabar, Ramón, que él iba a ganar. Dime lo que fue que pasó, porque yo cuando escuché el video tuyo dije, pero Ramón no dijo eso, que iba a ganar. Era otra cosa hablando y la gente está como interpretando mal. ¿Qué pasó, Ramón? Es que la gente está mal interpretando lo que yo dije, porque yo nunca dije que Dios me dijo. Una cosa es decir yo, otra cosa es decir Dios. Cuando alguien compromete a Dios y Dios no está en el compromiso y no pasa, entonces esa persona que tiene problemas, pero yo no comprometí a Dios. Ramón, pero ahí está el video, Ramón. Sí, pero en el video no dice, que yo dije, dice Dios. En el video digo, yo creo que Abinader va a perder por dos cosas. Ah, ok, tú estás diciendo yo creo. Claro, la gente me cayó encima, pero la gente nunca. Ah, el otro video de ese muchacho, ¿tú sabes cuál es? No, 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 porque alguien me dijo a mí en una entrevista en San Cristóbal, Wilfrid no es profeta y es su envidia. Claro que sí, él te conoce y él sabe que tú eres. Es su envidia, brother, es su envidia. Él sabe que tú eres profeta. Es su envidia. Dime que él habla de parte de Jehová. ¿Qué palabra ha cumplido? No, 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 porque hay gente. Fíjate. No, es envidia, brother. Mira cómo dice el deuteronomio. El deuteronomio dice, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumple con presunción a ver el profeta, no tenga temor. Ok, tú dijiste. Digo yo, no el señor. Ok, entonces ahora él dijo, escuchó una voz fuerte que me habló que Leonel iba a ganar. No escuchó nada. Entonces perdió Leonel. Exacto, entonces no se cumplió, no fue profeta. Y el gol dijo, buscas tu niche y entiérrate, pero es verdad. El gol de el profeta le dijo, Leonel lo va a ganar. Y no ganó. Ahora le pregunta es, ¿dónde están los profetas ahora? Bueno. ¿Qué dijo Dionel? Dionel Ibai. ¿Qué dijo él? Que Leonel iba a ganar. ¿Y qué pasó ahora? No, perdió Leonel. ¿Y qué dijo el tipo? Dijo, va que nieve. Y no cayó nieve en nadie. No cayó. ¿Qué pasó? No cayó. Ahora te pregunto a ti, ¿qué es lo que un profeta habla? Un profeta, ¿qué es lo que? Un profeta bíblicamente tiene cualidades y características. La primera es que el profeta lo que viene es para traer del mundo secreto aquí al mundo que se ve, manifestar lo que no se ve. Segundo, un profeta es aquel que oye la voz de Dios, claramente la conoce, la reconoce y puede emitir exactamente lo que Dios le dijo. Un profeta también, bíblicamente, es el que está listo, preparado, ¿para qué? Para organizar al pueblo cuando el pueblo anda fuera de la voluntad de su Dios. O sea, no todo el que dice, así dice Dios, no todo el que profetiza, no todo el que dice, el Señor me reveló, el Señor me habló, el Señor me mostró, pero no necesariamente fue Dios, porque hay varios dioses y hay uno que se llama yo. Entonces, entonces, si esos profetas cada uno hablan mal para que Dios lo ame y el pueblo lo ame y Dios los perdone, ¿qué ellos tienen que hacer como tú estás haciendo? Pido perdón a la cámara, ¿sí o no? Pero yo fallé, ¿qué dijiste, Jeremia? Fallé, di la verdad, como un hombre, yo fallé, yo no soy profeta, dije la cosa mal, me emocioné, el pueblo te perdona. Sí, eso es responsabilidad, ¿qué? Responsable. Eso es responsabilidad, sin embargo, yo no debería de pedir perdón porque yo no dije así dice Dios, yo dije así digo yo. No, no, pero por si acaso Ramón, ¿alguien entiende que me cuse? No, claro, claro. ¿Por qué me entiendes? Porque tú, Ramón, tú tuviste el valor de decir lo que tú dijiste, ¿no fue que él te habló, Jehová? Exactamente, yo nunca dije que Dios me dijo, yo dije, Abinader va a perder por dos cosas. Yo siento, tú dices, yo siento. No, yo ni siquiera siento, porque yo no siento mucho en ese sentido. Yo creo. Yo pienso. Yo pienso. Exacto, porque sentir, pensar y creer son tres cosas diferentes. Yo no hablo mucho de sentir, ni hablo mucho de pensar, pero en esta vez pensé, yo dije, oigan por qué Abinader va a perder, porque los maestros no les prestó atención y porque desechó a Israel por Palestina. Y yo dije, eso lo va a hacer perder. Simplemente yo no dije, Dios me reveló, Dios me mostró, Dios me habló. O sea, yo a Dios lo dejé aparte. El que dijo eso fue Ramón Cabral, de mi propio peculio. No que Dios me habló, ni que me dejó un sentir, ni que me lo dejó sentir, ni que oí una voz, ni que tuve un sueño, ni que vi una revelación, nada de eso. Porque los inventos están a la luz del día. Cuando yo quiero hablar en nombre mío, yo hablo, diciendo, yo responsablemente lo estoy diciendo. Cuando quiero hablar en nombre de Dios, tengo que estar seguro que Dios me dice que hable. Como dijo Elías, Elías dijo, Señor, para que se sepa que no fui yo que profeticé lo que quise profetizar, lo que profeticé, sino que fue porque tú me enviaste por tu voluntad a que caiga candela del cielo. ¿Y qué dijo Dios? Aquí estoy, porque fui yo que te mandé. Ahora, ok, ok. A los que Dios no mandó, tienen que pedir perdón. A los que dicen que Dios le habló, tienen que pedir perdón. ¿Varón y el profeta se puede equivocar? Bueno, hay un profeta que se llama el profeta certero. El profeta certero no se equivoca. Pero hay profetas que no sintonizan bien el dial de lo profético y se pueden equivocar. Porque son humanos. ¿Un profeta que se equivoca? ¿Qué pasa ahí? No, si un profeta se equivoca, simplemente hay que verlo como un humano cualquiera. Un humano que se equivoca normal. Pero es que, una pregunta, Jeremia. Samuel se equivocó siete veces. ¿Se equivocó? Ok, pero entonces, tú decidió, me dijo. ¿Es algo mismo? Es que el Dios me dijo viene desde hace mucho tiempo en el pentecostalismo. Sí. Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y dio por allá, así diciendo. ¿Y qué es lo que yo le he dicho? Entonces, una gente que se equivocó hace mismo. ¿Qué pasará aquí en Dominicana ahora con ese muchacho? No, bueno, que Dios tenga misericordia de él, porque ya lo estamos buscando con un nicho y todo eso. Como dijo el Gordi, nicha. Lo estamos buscando con eso. Pero va a haber un problema, que es que la gente cada día va a cualquiera a los propios. Y si Lionel lo ve, Lionel le dio un espacio en grande con mucha gente. Y si Lionel lo ve frente a frente. Bueno, Lionel fácilmente lo galletea. No, no, porque un tipo es responsable, pero se va a sentir mal. No, no se va a sentir bien. Porque cuando otra gente abre de parte de Jehová, ya él no va a querer. Ahí, ¿qué te digo? Eso fue lo que te digo. No, no, no va a querer ya, oíte. Eso fue lo que te digo. Eso fue lo que te digo. Ale, dime. Él no va a querer la palabra ya. Mira. Ok, tú eres Ramón, diputado. Están dos cuartos, muchos cuartos. Y digo yo, Ramón, dame un espacio en el público con dos mil gente. Dios me dijo que tú vas a ganar. Y prepárate. Y aparte de ese profeta, hay diez profetas más, tú vas a ganar. Y tú pierdes. Ninguno de ellos estaban sincronizados. ¿Y tú cómo te vas a sentir? Mal. Y cuando yo te predique a ti, ¿qué escrito viene? ¿Qué tú vas a hacer? No, esto voy a decir no, no. ¿Qué escrito? ¿Qué escrito? Hablador. ¿Usted un falso? ¿Usted lo que estaba detrás del dinero? Porque como sabía que yo soy diputado de lo que quería. ¿Qué dijo la Zonamita? Yo activamente pedí, hijo. No. Tú me lo diste. Tú me lo diste. Devuélvemelo. Y lo reclamó. Y no aceptó ninguna. Y no aceptó ninguna. Pero reclamó y dijo, yo no te pedí a ti el caso, para tú margame la vida a mi charlatán, el profeta sinvergüenza, revívelo. Revívelo. Porque tú eres responsable. Y vio el criado y que, mira, he astido con él. Mira, esa mujer hasta lo galletea. Claro que sí. Se ha mortado aquí ya. Claro. Después que está el criado grande ya que murió. Y tú en mi casa comiste esto, gran gota, abusador, irresponsable. Lo siento al padre aquí hoy hablando. Eso es así. Lo que pasa es que hay gente que van detrás de la lana. Hay gente que va detrás de qué, de lo que se ve allá, pero no han sentido, no han estado en el secreto de Dios para saber que Dios les habló, ¿verdad? Tú no ves que la Biblia dice en Jeremías 26, el profeta que hablare en mi nombre y dijere que yo hablé, no habiendo yo dicho nada, yo lo voy a confrontar. Pero hay otra cosa. Es un problema. Hay otra cosa que dice Dios. Entonces, el profeta que endulzare su lengua y diga, él ha dicho, sin yo decir nada, profeta que tiene problema. Entonces, hay gente que endulza su lengua porque Dios le llamó lengua dulce a esos profetas. Yo le llamo lengua dulce. Entonces, en Dominicana, yo siempre he dicho, aquí hay un mover de Dios, hay una bendición, pero hay un emocionalismo terrible. Consejo para Dios, Nibai. Consejo para Dios, Nibai. ¿Cuál es? Bueno, Dios, Nibai es, mi consejo es que averigüe bien y sintonice bien cuál es la voz que le está hablando. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy criticando de forma directa, pero yo he visto algunas cosas que han hablado de él, que él ha dicho, que no se ha ocurrido. Pero Ramón, habla, Ramón, habla, Ramón, Ramón, tú tienes como miedo. No, no es miedo, porque yo lo estoy diciendo. Yo lo estoy diciendo. Es como dijo Jeremías, hay que ser responsable. Yo lo que no quiero herirlo a él, porque hay mucha gente que lo va a herir y lo está hiriendo. Pero, ¿y Dios, cómo se siente? No, yo no sé cómo se siente Dios. Más o menos. Yo entiendo que Dios sabía que esto le iba a pasar. Si yo profetizo algo mal y lo dije mal, digo, mira, ese niño va a salir gris, salió blanco. Digo, perdóname. Normal. Lo hice mal y la gente me... Normal. Él es el ñato, yo le agarré, dije, pide perdón. Él le dijo, pido perdón porque no quedó el ñato. Un ángel que habla misterio, ñato. Ya él por lo aceptó. Pero pidió perdón, fue sabio. Claro, es de sabio rectificar. Entonces fue sabio, Salomón. Es de sabio rectificar. Es un refrán que dice que es de humanos errar. Es de sabio rectificar. ¿Qué dijo Salomón? Que el principio de la sabio... Es el temor de Jehová. Es sabio. Es sabio. Démele a él. Entonces, Dios no es lo que tiene que retratarse. Rectificar. Me equivoqué. Aclaramos. Ramón no dijo que Leónel iba a ganar. No. Yo dije que Leónel iba a ganar yo, pero no dije que Dios me dijo. Ya, esa es la palabra. Esa es la palabra. Capítulo responsablemente. Responsablemente. Responsablemente lo dijo y todo. Todo el que dijo que Leónel iba a ganar, que Dios le dijo, tiene que retratarse en público. Porque lo hizo en público. En público tiene que retratarse. Tiene que decir, me equivoqué. Reconózcalo. El orgullo del diablo. Reconozca. Con una cámara y habla. Cualquiera se puede equivocar. Cualquiera puede decir que Dios le dijo y Dios no le ha dicho nada. No, Ramón. Y van a decir, Ramón lo está atacando y Wilfrid. Yo atacó ante a ti. Y tú eres loco. Y es quien yo ataco a nadie. No, yo no vine a atacar. Y la verdad, diciendo. Yo no vine a atacar. Con un teléfono. Antes de que te entierren rápido en ataúd. En Sainahuá. O en Atillo. O te entierren por ahí. Perdóname. Yo fallé. Lo hice mal. Pido perdón. Perdóneme. Y tú el que vaya a criticar, critique. Perdóneme. Lo hice mal. Dije que lo no le iba a ganar. Yo pido perdón. Fallé. Si usted quiere, hable mal de mí. ¿Qué va a hacer, Jehová? En el corazón va por de muchas personas. Wow. Este niño se humilló. Lo va a restaurar. Lo porque hay gente que tiene una enfermedad y un deseo de hablar cuando Dios no ha hablado. No sea profeta cuando tú no fuiste asignado a esa asignación con un anillo profético. Dios me dijo en el monte. Yo te enamoré, corporán, porque tú eres profeta. Y hoy te marco como profeta de los últimos tiempos. Y tu nombre se llamará revelando lo oculto. El mundo tuyo se será mi mundo. Habla cuando te digo y calla cuando tú no puedes hablar. Ey, Dios mío, chalón. Más bosh.